Tenemos mesa llena aquí en el Punto Crítico y voy a presentarlos por orden de aparición el doctor Enrique, el Ricardo, perdón, perdón, el doctor Ricardo Amezcua, es un gran, gran abogado, ¿cómo está? Muy bien, muy buenas tardes, con el gusto de siempre estar con ustedes aquí en Radio Fórmula, además ya he estado varias veces con César y contigo me quedo hermano, es un honor estar con ustedes y con nuestros, los invitados del día de hoy. Muchísimas gracias, a ver, también nos acompaña el diputado federal del Partido de la Revolución Democrática, Isaías Villa González. Diputado, ¿cómo está? Muy bien, Miguel, buenas tardes a ti a tu auditorio. Bueno, ahora no soy diputado actualmente, soy subsecretario general del CEN, del PRD. Del Comité Ejecutivo Nacional del PRD. Sí, es. Muchísimas gracias. Bueno, pues tenemos aquí varios temas en la mesa y el primero, pues aprovechando, aprovechando que aquí está el doctor, resulta que el diputado del PRD, Rafael Hernández Soriano, presentó juicio político contra el Secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, por las irregularidades en el Paso Express. ¿Cómo cree que le vaya con esta, este, lo que acaban de hacer, esta, esta denuncia que acaban de presentar de juicio político? ¿Va a progresar o no? Bueno, debería de progresar, eso sí es un hecho, mi estimado hermano, porque la realidad es de que todo lo que está sucediendo actualmente en el país, pues ya los ciudadanos pues realmente exigen que pues ya se pueda hacer un cambio precisamente, pues no solamente de la ley, porque se ha estado cambiando la ley. Sí, pero el problema no nada más son de leyes, sino precisamente que las instituciones que tenemos como gobierno, pues vayan progresando y además vayan castigando, que es lo que quiere la ciudadanía, que la gente que llega a cometer delitos o faltas administrativas graves, que es lo que va a ver el Sistema Nacional Anticorrupción, que hay que decirlo, la semana antepasada ya entró el sistema, con sus ventajas y sus desventajas que posiblemente ahorita platicaremos, pero que definitivamente ya se puede aplicar, porque ya el Sistema Nacional Anticorrupción ya entró hace dos semanas a nivel nacional, ya tenemos ley del Sistema Nacional Anticorrupción y la ley general de la responsabilidad de los servidores públicos, que es independiente de la parte política donde el juicio político precisamente que se encuentra ya totalmente normado desde hace muchos años en la propia constitución, entonces se tienen que seguir los cánones de lo que marca la constitución en la parte de la responsabilidad de los servidores públicos, y evidentemente tendrán que armar la parte administrativa interna del Congreso, donde se tendrá que llamar a juicio político, y tendrán que armar también la carpeta de investigación si es que se descubren hechos delictivos, entonces se tendrá que hacer toda una investigación para deslindar responsabilidades, pero ahora algo muy interesante es que no tenemos ya nada más la situación de un juicio político, se destituía, etcétera, no, ya tenemos la responsabilidad administrativa, tenemos la responsabilidad penal, tenemos la responsabilidad de daños y perjuicios del propio particular hacia los ciudadanos, y la responsabilidad también del gobierno, es una responsabilidad por parte gubernamental, donde si hubiera precisamente también tendría que pagarle a los posibles afectados. Y una tercera que es muy nueva del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, que es muy interesante, que también ya los ciudadanos pueden demandar ese tipo de responsabilidad, pero que también las empresas, todo lo que son los particulares en la nueva ley de responsabilidad de los servidores públicos, como en la ley del sistema anticorrupción, ya habla que los empresarios, por ejemplo, en el caso de los que se construyeron este, quizás, este nuevo puente, también las propias empresas tienen que tener una responsabilidad administrativa, penal, y al mismo tiempo de daños y perjuicios. Entonces, ya cada vez, con tantos problemas que se tienen en la Ciudad de México y en los estados de la República, las responsabilidades se hacen más amplias. Pero es muy interesante, porque en este nuevo sistema, quiero dejar muy bien asentado, que los ciudadanos ya tienen cada vez mayores instrumentos jurídicos. Antes no se tomaba en cuenta el ciudadano. Con el nuevo sistema y que están haciendo las leyes en cada uno de los estados de la República, el ciudadano ya va a tener una participación muy fuerte. O sea, ya va a estar involucrado en ver y perseguir todo ese tipo de investigaciones y pueden pedir los expedientes y las carpetas. Muy bien. Y, ¿sabías Villa, cómo es el asunto? ¿Sale o no sale el juicio? ¿No? ¿Qué pasa? Bueno, lo primero, Miguel, es que este es un caso realmente muy preocupante, muy delicado, y que nuevamente el gobierno de la República le falla a los ciudadanos. En cualquier lugar del mundo, una falla de este tipo hubiese significado la renuncia inmediata del titular, en este caso de Luis Esparza. Hasta por vergüenza, ¿no? No, bueno, pues por elemental ética del servicio público y lo que, por cierto, ustedes han documentado bastante bien aquí en su empresa, pues hay problemas evidentes de corrupción, de una falta de planeación, no aparece el proyecto ejecutivo por ningún lado. Y ahora aquí el amigo Amescua, que planteaba efectivamente un tema muy importante. También se ha requerido, incluso de parte de ustedes, de su empresa informativa, la información a la propia empresa. Y resulta que no la tienen, que la esconden. Quiere decir que hay evidente, hay dolo, hay una evidente corrupción, y la verdad es que esto pone nuevamente a la luz pública una serie de fallas que han tenido. Bueno, el señor Luis Esparza, el secretario de Comunicaciones, lo más preocupante es que la empresa que hizo este paso exprés, pues está involucrada en el nuevo aeropuerto, en una serie de obras que muchas de ellas no solo han incrementado sus costos, sino además han tenido consecuencias fatales para muchos ciudadanos. Entonces yo espero, pues que evidentemente prospere la demanda de juicio político, pero también, como se decía aquí puntualmente, de responsabilidad penal, de responsabilidad administrativa, que deben de enfrentar las autoridades, quien sea. Estamos hablando del titular de Comunicaciones y Transporte, porque es evidente su responsabilidad como cabeza de ramo, pero pueden surgir, por supuesto, todos, incluida ahora, como justamente se dice aquí, la propia empresa. De acuerdo. Bueno, eso nos lleva también a otro tema que va junto con Pegado, que es el sistema anticorrupción, de manera particular aquí en la Ciudad de México. A ver, se ha hablado mucho en este sentido, y hay una gran crítica en el sentido de que, pues como que quien está metido dentro del sistema anticorrupción, resulta que son jueces y partes, o por lo menos eso es lo que se ve desde afuera. Doctor, ¿cómo ve el asunto? Mira, yo lo que te comentaría, no es tan correcta la precisión, porque definitivamente nosotros sabemos que el sistema, pues lo hacen precisamente lo que es el Congreso. Ajá. La ley federal, o la ley que ahorita quedó como ley general anticorrupción, y la local la hizo la Asamblea, y cada uno de los estados tendrán que hacer precisamente, pues, sus leyes. ¿A modo? No, evidentemente estas leyes se están haciendo, y además dando vista a todo lo que son la UNAM, el Instituto Nacional de Ciencias Penales, a algunas organizaciones políticas, algunas organizaciones civiles, también académicas, efectivamente. Se han tenido muchas prácticas con mucha gente que sabe sobre el tema, y se han dejado abiertas realmente para que en un momento dado todo el mundo participe. No hay leyes perfectas en este sentido, pero sí se han estado cabildeando para que en un momento dado quede lo mejor y la mejor responsabilidad. Y sí están quedando bien, hay que decirlo, ¿eh? A ver, aquí por fin, Isaias. Fíjate que pareciera yo la oposición, este, yo creo que sí hay, mira, primero, el tema de la corrupción es uno de los temas más sentidos por la ciudadanía. Diversas informaciones señalan que alrededor del 15% del PIB del país se pierde por la corrupción. Entonces es terrible en un país donde tenemos tanto atraso. Y este tema del Sistema Nacional Anticorrupción y de los sistemas estatales, pues era como un gran logro ciudadano, pero se ha ido desviando en el camino. Yo sí tengo que decirlo con toda responsabilidad a nivel federal. ¿Quién lo está cuchareando? No, bueno, pues evidentemente, como se ha dicho aquí, pues quienes finalmente aterrizan, sobre todo en las leyes secundarias, pues son los diputados del Congreso de la Unión. Que como dicen, es la parte fina, ¿no? Así es, y entonces, bueno, pues vamos atrasados para empezar. No hay fiscal anticorrupción, no hay una serie de leyes de orden administrativo. En fin, y en la Asamblea Legislativa también hay que decir que hay falla. Y lo tengo que decir, yo soy del PRD, evidentemente, mi partido aquí en la ciudad tiene la mayor responsabilidad por ser mayoría. No hay consenso. Pero, por ejemplo, bueno, hay un tema. En la propia Constitución quedaba establecido que iba a ser una especie de consejo ciudadano con justamente colegios, con académicos, con universidades, quienes iban a determinar los cargos diversos en las contralorías y en todo el sistema anticorrupción. Y resulta que lo que legislaron los diputados es que van a ser ellos mismos quienes determinan estos cargos. Entonces, yo creo que ahí hay una falla que debiera corregirse. Porque, repito, si algo tenemos que combatir en el país y aquí en la ciudad, es el tema de la corrupción. Es lo que más daña a los ciudadanos. Y creo que entre todos tenemos una responsabilidad ahí. Muy bien. Cinco de la tarde con cuarenta y un minutos. Tema calientito aquí en la mesa del punto crítico del sistema anticorrupción. Así que esté atento porque en el siguiente bloque vamos a seguir con este y otros temas. Bueno, vamos a cerrar este tema también muy interesante, muy candente de lo que es el sistema anticorrupción. Doctor Ricardo Amez, ¿cuál una conclusión que nos dé al tema? Mira, yo creo que el sistema anticorrupción sí viene a servir muchísimo a los ciudadanos. Estoy de acuerdo que efectivamente, como estábamos comentando aquí, viene atrasado. Pero el sistema acusatorio tuvo un abacateo legis y para su aplicación de ocho años. Aquí dieron un año. Entonces, es demasiado poco para que a nivel nacional cada uno de los estados hagan leyes, en todas las instituciones, tengan los juzgados, que nombres a las personas. Entonces, ya entró en vigor. Eso es una ventaja porque cuando menos ya tenemos norma. Va lento, pero ya ahí van. Ya se están haciendo las leyes. De hecho, en el Instituto Federal ya está la ley. Sí, falta nada más la publicación, que la estamos esperando. Porque sería muy interesante, porque a partir de la entrada en vigor son 60 días para nombrar magistrados. Esto le va a quitar una carga de trabajo a la parte de las contralorías, que no les da tiempo de integrar bien los expedientes. Y los asuntos graves, que es lo que nos pega a la ciudadanía, pues se van a ir precisamente al contencioso administrativo en las salas especializadas, que habían cinco, ahora va a aumentar a diez. Entonces, eso es muy interesante de las salas ordinarias especializadas. Más, también se va a duplicar la sala superior. Se va a ir al doble. Esto va a dar la oportunidad de que se pueda juzgar mejor. ¿Qué pasa con el simen del sistema acusatorio? Fueron demasiados años y no se aprovecharon para el sistema acusatorio. Y ya iba. Y va muy bien. ¿Por qué? Porque se aumentaron los derechos humanos. Lo mismo va a haber en el sistema acusatorio, que en el sistema anticorrupción va a haber mejores derechos humanos para los ciudadanos. Se va a poder exigir más que se pongan las penas. Y además va a ser más público. Porque entonces ya no va a quedar más en la contraloría. Va a ser a nivel tribunales, donde ya se va a poder ir a precisamente esto, donde ya hay tres responsabilidades que estábamos comentando. Forma muy rápida. La administrativa, donde ahora ya el ciudadano también puede pedir estas sanciones. Y además también ciudadanos que van a quedar en, tanto a nivel federal como a nivel local, cinco ciudadanos que van a vigilar. Y además puedes solicitar tu responsabilidad, que si existiera del caso del gobierno o del servidor público, la patrimonial. Donde te tienen que pagar la responsabilidad o si hubiera daños y perjuicios. Entonces es un muy buen instrumento para los ciudadanos, que va lento, pero ahí va. Muy bien. Pues muchísimas gracias. A ver, vamos rápidamente a entrar a otro tema. Y a ver con Isaías Villa, que es subsecretario del Comité Ejecutivo Nacional del PRD. A ver este frente amplio opositor. Ya está, no está a la vuelta de la esquina. Ya está aquí este proceso electoral 2018. Así es, así es, Miguel. Bueno, esta ha sido una iniciativa no solo del PRD, en otras formaciones políticas también la están impulsando, en el Partido de Acción Nacional, en Movimiento Ciudadano. Y es un tema que poco a poco, pues está dominando la atención pública. Y esto es así porque, bueno, primero, evidentemente, todo mundo, excepto quizás los juristas muy recalcitrantes, reconocemos que en el país existe una situación muy crítica, en términos, ahora hablamos de la corrupción, de la impunidad, por supuesto, en términos de la violencia, de la inseguridad, un estancamiento económico que lleva a que cerca de la mitad de la población esté en una situación de pobreza. En fin, una situación muy crítica. Y la elección del 2018, pues tiene que ser un parteaguas. Pero también lo que hemos visto es que la votación de los ciudadanos en este país, pues está muy dividida. Y los últimos gobiernos en los estados, y el propio gobierno federal, pues ha ganado, quien encabeza los ejecutivos, pues por alrededor de 30%, un poquito más. Sí, más o menos. Y se requieren en este país cambios profundos, cambios muy fuertes, que para ello, pues, necesitan contar con el apoyo ciudadano muy importante. Entonces, mira, la idea del Frente Amplio, Democrático, Progresista, Opositor, como le llaman de diversa manera, tiene que ver con una convocatoria, no sólo de coyuntura electoral, no sólo es la suma de dos o tres partidos. Aquí se trata de que se pueda articular un polo amplio de una gran participación ciudadana. Nosotros como partido, pues hemos estado tomando veras iniciativas con agrupaciones políticas nacionales, con partidos políticos locales, con muchos personajes importantes de la academia, de la vida pública, porque queremos que ésta sea finalmente un gran movimiento, una gran iniciativa ciudadana, para que también se forme luego un gobierno de coalición con una agenda legislativa que haga estas transformaciones. A ver, en este sentido, digo, me llama la atención algo, porque he escuchado voces como la del gobernador del Estado de Michoacán, Silvano Aureoles, el excandidato a la gobernatura del Estado de México, también, Juan Cepeda, ya levantaron la mano, pero del lado del PAN también, pues hay algunos que están levantando la mano, hablando de este frente, está hablando Rafael Moreno Valle, por ejemplo. No lo ve con malos ojos Margarita Zavala, en ese sentido, a ver, yo me pongo a pensar, a ver, una mesa en donde estén los del PRD, o izquierda o derecha, como quieran llamarle, y pues todo el mundo va a querer, ¿no? Y todo el mundo va a decir, no, pues yo quiero un cargador, ¿cómo se le van a hacer para ponerse de acuerdo? Sí, por supuesto que es un proceso muy complejo, y de que evidentemente, pues muchos, los que has mencionado, y más, tienen su derecho legítimo dentro de sus partidos, y ya en esta idea del frente. ¿Sí se pueden poner de acuerdo? Por supuesto, mira, aquí lo importante va a ser que se puedan acordar reglas. Ajá. Por cierto, el escritor intelectual Héctor Avilar Camín ha hecho alguna propuesta muy interesante, donde todo el que quiera participar, pues se apunte, y exista una serie de procedimientos, de encuestas, de calificación por parte de algún grupo de notables, y que de esta manera se vayan descartando, pero de forma democrática, quienes aspiren. Al final, todos deberían tener el compromiso de participar, y de no salir ellos designados, pues de todos modos, por supuesto, apoyar a quien sí salga. Se han marcado ustedes mismos tiempos, lo digo por lo siguiente, porque, pues obviamente, también el PRI juega, juega un papel importante, y también está viendo, pues a quién va a lanzar de gallo, ¿no? Claro. Y en este sentido, entre más rápido se ponga de acuerdo la izquierda, la derecha, como le querramos llamar, este, más fortalecidos van a estar. Entre más se tarden, más se van a fortalecer, este, los PRIistas. Claro, por supuesto, y es más, el PRI, al PRI le interesa que esto no, no prospere, ¿verdad? Pero mira, aquí una cosa también que hay que decir, antes de la selección del propio candidato, tenemos que ponernos de acuerdo sobre lo que se llama el programa o la plataforma de gobierno. Se está trabajando sobre ese tema. Se dice que, bueno, la izquierda y la derecha son como el agua y el aceite, que no pueden hacer congeniar sus plataformas electorales, pero aquí los problemas no tienen ideología. Por ejemplo, ahora hablamos de la corrupción. Yo creo que el PAN, el PRD, un sector importante de la ciudadanía, pues puede tener propuestas para superar, para hacer incluso funcionar este sistema nacional anticorrupción de manera más rápida y más eficiente. Y ese no es un tema ideológico, ¿no? El tema de cómo atacar la inseguridad, lo mismo. En la reactivación económica, bueno, puede haber diversas opiniones, pero ¿quién se podría oponer, por ejemplo, a que se fortaleciera el mercado interno, a que se pudiese lograr una mayor inversión en infraestructura, a que se pudiese estar hablando del incremento del salario mínimo, por lo menos a una parte básica en la canasta. Bueno, ya está la Coparmex está, ha declarado a favor. Entonces, nos tenemos que poner de acuerdo en el programa y ahora sí que enseguida ¿quién va a llevar adelante ese programa? Nosotros estamos pues entusiasmados, estamos en una actitud positiva de que se va a lograr y estamos haciendo todo nuestro esfuerzo. Tan es así, la próxima semana vamos a tener un evento con cerca de 40 agrupaciones políticas nacionales de todo el país. que ellos ya han dicho pues vamos al tema del frente y vamos a discutir cómo lo vamos integrando. Perfecto, pues muy interesante, vamos a estar muy pendientes de los trabajos, así que pues aquí los micrófonos están abiertos, por supuesto aquí con el titular de este espacio Eduardo Ramos Huster el día que ustedes gusten para que nos digan cómo va este asunto porque la verdad es un tema importante para toda la nación. Claro que sí, aquí estamos al pendiente. Muchas gracias. Bueno, Isaías Villa González que es subsecretario del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática TRD. Nos queda poco tiempo para despedirnos, nada más le recordamos nuestras vías de comunicación el punto crítico punto com redes sociales estamos en Facebook el punto crítico arroba el punto crítico así que son son estas vías de comunicación que tenemos para todos ustedes nos queda nos queda un minutito nada más y recordándoles que mañana vamos a estar de doce a dos de la tarde aquí en el catorce setenta de AM por supuesto otra vez también de el punto crítico punto com y la verdad está muy interesante este tema que nos acaba nos acaba de decir Isaías Villa González de este frente amplio y qué mes nada más creo que eso no me lo dijiste verdad del mes en que se van a poner de acuerdo más o menos no bueno pláticas ya y son muy constantes hubo blanco no no quisiera yo por supuesto no no hay que cuidar mucho este tipo de conversaciones y acuerdos este hay que ser muy serios en esa parte pero vamos avanzando muy bien muchísimas gracias a nombre de Eduardo Ramos Fuster se despide Miguel Muñoz buenas tardes gracias